¿Qué pretendemos? Bueno, la idea es generar un proceso creativo que culminará en la realización de un montaje escénico donde se involucra el cine, el teatro, la danza, la literatura y es un homenaje a Gabriel García Márquez. Nuestro premio Nobel de Literatura. ¿Cómo fue tu experiencia el año pasado? Fue muy enriquecedora, pudimos disfrutar de varias estaciones y pudimos también observar cómo era el comportamiento de los estudiantes y cómo pudimos enlazar estas estaciones, cine, teatro, danza, literatura, lectura y que nos permitirá construir una estructura narrativa para el montaje de Gabriel García Márquez. Este homenaje que pretendemos hacer entre el realismo mágico. Es muy interesante ver cómo se va articulando todo, ¿verdad? Y bueno, yo te pregunto a ti, Verónica, ¿qué tal te pareció la actividad? Es muy chévere ya que genera todos los artes, ya que es un homenaje a todos los artes marques y pues es algo muy bueno ya que todos debemos aprender de eso, ya que eso nos puede tocar el corazón y la vida. Además que los chicos a mí decían como, qué chévere que todos los días fueran cero. No necesariamente por el tema de pronto de que no tuvieran clases académicas, sino por la forma en la que se van aprendiendo. Y creo que eso también responde un poco al trabajo de proyectos que estamos haciendo en el colegio, ¿verdad, Verónica? Sí, la idea es trabajar mancomunadamente, multidisciplinarmente. Entonces, la idea es que se involucren varias materias y que los estudiantes puedan disfrutar de estas materias en diferentes estaciones, permite que los estudiantes tengan una visión mucho más amplia, mucho más global de lo que se pretende y que se vayan involucrando mucho más rápido y así generar este proceso que, como repito, desencadenará en el homenaje a Julio García Máquez. Pero, ¿qué fue lo que más se gustó en Ciro? Me gustó la actividad como Cicero y que fueron las clases como que no se van tan rápido, como las que se van a hacer? Ok, perfecto. Bien, chicos, gracias, profe John, por acompañarnos siempre en Paz a la Voz. Bueno, muchas gracias. Bueno, y también tenemos a nuestro capitán del equipo de robótica, el cual va a estar, pues, haciéndonos, contándonos un poco su experiencia en lo que ha sido este campeonato sudamericano. Para eso tenemos a uno de nuestros reporteros que también va a estar trabajando con nosotros, Santiago Jiménez, del grado décimo B, décimo A, décimo B. Bienvenido, Santiago. Buenos días. Buenos días, profe. Sí, estamos aquí con Tomás Rivera, el capitán del equipo de robótica. Tomás, cuéntanos, ¿para ti qué significa ser el capitán del equipo de robótica? ¿Tiene algún significado en especial? Bueno, buenos días a la comunidad CES. Pues, la verdad, a mí me parece que ser el capitán del equipo de robótica. También con muchos beneficios, también muchas responsabilidades, porque yo les he quedado el ejemplo y eres prácticamente el modelo a seguir con el equipo. Y además, esto, en la imagen pública, pues, también del equipo, porque tengo que gastar, me entiende todo, manejar la disciplina de nuestros compañeros. La verdad, a mí me gusta ser el capitán y significa mucho para mí, porque todo también es manejarme a mí mismo, expresivo a mí, y saber de qué soy capaz y que con eso me están hechos. Pues sí, es importante, creo que ser el capitán debe tener un peso muy grande. Bien, cuéntanos, ¿qué piensas de los premios obtenidos? ¿Qué piensas que significan para ti y para el equipo? ¿Es un logro muy grande o qué sientes? ¿Felicidad? Pues, la verdad, estamos muy felices, porque más que un premio, también es el reflejo del trabajo de nosotros durante todo este tiempo. Es también ver cómo lo que nosotros cosechamos va saliendo a dar fruto. Y es muy feliz porque ver que toda la esfuerzo que nosotros hacemos por sacar adelante el equipo de robótica, se ve reflejado al final en una recompensa que salió en los premios. Así que estamos muy felices. Y bueno, cuéntanos, ¿qué se viene para el equipo de robótica este año? ¿Tienen algún campeonato de cual van a ir? En abril se aproxima el campeonato mundial, que es en el USP, Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar más, hacerle mejoras al robot, porque eso es una competencia mundial. Entonces, van en diferentes países que tienen mejoras en los robots, que nosotros no tenemos, pero tratar de siempre darle a toda y hacer reflejar el equipo en Estados Unidos para hacer los equipos y a veces en Ciudad de América. Sí, tienes toda la razón. Cuéntanos, ¿cómo se viven los momentos antes de los campeonatos? ¿Cómo se preparan? ¿Tienen alguna práctica, algún método en especial? Pues, nosotros nos empezamos a preparar, sobre todo en el que haga un equipo, construcción y programación. Nosotros lo que iniciamos es primero la construcción del robot, hacerle mejoras para después, el segundo paso que sea programación, porque hay competencias tanto de robot radio controlado como de robot autónomo, que es todo por medio de programación. Muchas gracias, Tomás. Gracias por tu compañía y por tu intervención. A continuación, estaremos con los candidatos a la presidencia escolar después de esta canción, Perfect, de Ed Sheeran. Gracias.